hola y bienvenidos a autoasistencia digital lo que verás en este vídeo es cómo convertir un pdf de color a blanco y negro fácilmente sin instalar ninguna aplicación en el equipo y tampoco vamos a utilizar alguna aplicación online lo que haremos es utilizar una función integrada de nuestro navegador en este caso de google chrome para comenzar veremos la muestra de este pdf que contiene imágenes a color hagamos de cuenta que tu pdf contiene muchísimas imágenes a color en esta muestra vamos a convertir este pdf en blanco y negro para comenzar entonces cerramos y vamos a dar clic derecho vamos hasta la parte de abrir con y seleccionamos el navegador de google chrome se puede utilizar otro navegador pero en este vídeo lo haremos con google chrome una vez abierto el pdf con este navegador lo que haremos es recurrir hasta el botón de imprimir le damos un clic y nos saldrá este menú en el cual vamos a seleccionar la opción de blanco y negro damos un clic y seleccionamos la opción de blanco y negro como podemos ver ya lo tenemos convertido en blanco y negro ahora pasamos a guardarlo y para eso vamos a dar un clic en el botón imprimir vamos a ponerle un nuevo nombre para no sobre escribirlo y guardamos una vez hecho eso como paso siguiente en caso de que resulte de esta manera lo que vamos a hacer es actualizar dando clic derecho en un espacio vacío y vamos a abrir nuevamente como podemos ver ya lo tenemos abierto vamos a ir hasta la parte donde contienen las imágenes y como podemos ver ya se han convertido a blanco y negro de esta manera podrás convertir tus documentos que contengan varias imágenes a color en blanco y negro sin necesidad de instalar alguna aplicación de una manera fácil y rápida hasta aquí por este vídeo si te gustó te ayudo déjame un like recuerda suscribirte al canal hasta el siguiente vídeo para más información de los tutoriales visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal